Es diferente que pongas tu estilo a nacer con estilo Recuerdos viviendo en la boca y comprando en retiro El humo que a diario respiro hace que sea más divertido Agradecido con todos ustedes y eso que nada de nada les pido Pero pido que dejes de tener envidia por lo que hacen los demás Si no entiendes te vamos a sacar a pasear en el asiento de atrás Salvatierra mandó la pista diciendo que yo soy el que le meto más Si preguntan changaro que haciendo respondo que ahora business class Me protege mi ángel tengo bendiciones ahora ya nos quieren en todas ocasiones Les ponemos gramos les prendemos brothers trae a sus amigas que ellas quieren code Llega en la tajo le llego en explote ella pide a gritos quiere que le explore Que tu pierdas el tiempo haciendo hardcore así hagamos esto somos los mejores Love it y grabando con brothers a mi no me importa lo que piensen los others Tengo gente que matar a su madre y otra gente que me pide covers Love it y grabando con brothers a mi no me importa lo que piensen los others Tengo gente que matar a su madre y otra gente que me pide covers Pero son diferentes stories hablando con Andy con Flaco y con Boyd Respect for my streets boys por ellos por favor make a noise Haciéndome doce de quito pa'l valle imposible que rimando falle Aprende de esto que te sirve en la calle se me hace difícil que entre ustedes me hallen Oye, de tu país que más, te agarro acá Aprende de tu país que más Oye, de tu país que más Oye, de tu país que más